Amados hermanos, qué alegría poder sumergirnos hoy en la carpintería de San José. Qué alegría que tú hoy estés tomando la determinación de dejarte pulir por el cincel, por la lija, del amor, de la buena fragancia, de la compañía, del bondadoso San José. Yo te quiero invitar para que vivamos juntos esta novena, un caminar de nueve días, que más que milagros, que más que obras grandes que tal vez tú y yo pedimos hoy, te aseguro que el gran bondadoso y amoroso San José nos va a conceder. Por eso te invito para que hoy dispongas tu vida, para que con tus ojos cerrados entres y empieces a experimentar el cambio, la fuerza, la ternura, la pasión, el silencio de San José. Déjate moldear por él, deja que sus caricias sean caricias para tu vida hoy, deja que sus trabajos sean alegría para el día de mañana tuyo. Por eso te invito para que iniciemos en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Dios Todopoderoso, que confiaste los primeros misterios de la salvación y redención al fiel custodio San José, concédenos a todos que seguimos a tu Hijo Jesucristo cumplir fielmente sus divinas enseñanzas. Haz que logremos servirte con un corazón puro como el de San José, que se dedicó totalmente a servir a tu Hijo y a la Virgen María. Concédenos, Señor, a todos los que veneramos la memoria de San José, la gracia de amar y servir a Jesús y a María, con el inmenso amor y la total dedicación con la que lo hizo este glorioso Patriarca. Y que junto a María y José, podamos ir un día a gozar para siempre en la gloria del cielo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Día primero Lectura del Santo Evangelio según San Mateo José era descendiente del Rey David. El padre de José se llamaba Jacob, el cual era descendiente de Eliazar. Eliazar era descendiente de Zorababel. Zorababel era descendiente del Rey Josías. Josías era descendiente del Rey Ezequías. Ezequías era descendiente del Rey Josafat. Y Josafat era descendiente del Rey David. A David le había prometido Dios que el Salvador del mundo sería descendiente de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Consideración El nombre de José significa Dios me ayuda. Dios es mi auxilio. Como lo enseña el Evangelio, San José era descendiente directo del Rey David, que vivió mil años antes que él. Nació quizás unos treinta años antes que Jesús. Tuve el honor de que tres veces se le aparecieran ángeles. Una vez para anunciarle que María sería madre de Dios. Una segunda vez para mandarle que se fuera de Egipto porque Herodes buscaba al niño Jesús para matarlo. Y la tercera para anunciarle que había muerto Herodes y que podía regresar a Israel. De San José no se conserva ni una palabra dicha por él. Es el santo más callado de la Biblia. Los antiguos contaban que cuando fueron a buscar esposo para la Santísima Virgen, José tenía un bastón en la mano. Y ese bastón floreció. Por eso lo pintan con un bastón florecido. La Santa Biblia dice que era faber, o sea, obrero especializado en el oficio de la carpintería. Parece que cuando se casó tendría unos treinta años y cuando murió unos sesenta. Él tuvo el altísimo honor de morir acompañado de Jesús y María. Por eso es el patrono de la buena muerte. La tradición dice que murió un diecinueve de marzo. Por eso su fiesta se celebra ese día. Te quiero invitar para que en este momento, a la luz de la palabra del Evangelio, a la luz de la consideración del día de hoy, pongamos nuestras vidas, nuestra historia. Veíamos la descendencia de Jesús, de San José. ¿Por qué hoy no miras tu vida? ¿Por qué hoy no intentas hacer memoria de tu historia? ¿Por qué no miras hoy tal vez, a través de los ojos de San José, la herencia de tu padre? ¿Qué de bueno y malo has heredado de tu papá? Tal vez hoy trabajas con mucho esfuerzo, eres una gran trabajadora y eso es una herencia que has traído de papá. Pero tal vez puedas ser una persona explosiva, rencorosa, llena de temores. Por eso, con tus ojos cerrados, te quiero invitar que a la luz de la palabra, dejes que sea el Señor, a través de su padre San José, quien empiece a llenar tu vida de paz. Tal vez vengas con la intención de pedir un gran milagro en esta novena. Y te aseguro que tal vez San José te ayudará en este gran milagro. Pero que te ganas tú tal vez de conseguir este gran milagro y que tu vida siga hecha a pedazos. Que tu historia de amor siga siendo una cárcel, que tu historia familiar siga siendo un caos. ¿Qué nos ganamos tú y yo con ese gran milagro si no dejamos que el milagro de la vida, el milagro de la eternidad haga historia en nuestros corazones? Por eso deja que esta palabra hoy empiece a taladrar tu corazón, empiece a romper la oscuridad, el frío y el miedo que tal vez hay allí. Y que en lugar de esa historia triste, Albergues, alojes, la historia de amor de la Sagrada Familia, hoy liderada por el Patriarca, por el Bondadoso, por el Silencioso y Buen San José. Himno Tu nombre con los nombres de Cristo y de María la tierra al cielo envía y alaba sin cesar. Lo balbucea el niño que apenas nace al mundo y el pobre moribundo lo invoca al espirar. Conmigo di, por tu piedad San José, escucha nuestra oración. Gloria a ti, oh José Venturoso, fiel custodio de nuestro Señor, de María Castísimo Esposo, de la Iglesia de Dios, Protector. Por tu piedad San José, escucha nuestra oración. Oh Protector Dulcísimo, que a mi destierro asistes, mira que son mis lágrimas como las tuyas tristes. Por tu piedad concédeme paciencia en el sufrir, y que a la muerte plácido logre volar a ti. Por tu piedad San José, escucha nuestra oración. Concede a quien te implora, oh San José glorioso, tu nombre poderoso decir al espirar, y morir repitiendo Jesús, José y María, y luego, oh que alegría, al cielo ir a gozar. Por tu piedad San José, escucha nuestra oración. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias damos a Dios por haberte escogido para tan altos ministerios, y haberte adornado con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos por el amor que tuviste al divino niño, y a la Virgen María, que nos llenes de amor a Dios, de caridad hacia el prójimo, de intensos deseos de recibir a Jesús sacramentado en esta tierra, y de acompañar a nuestro Redentor eternamente en el cielo. Y si conviene, para el bien de nuestra alma, te pedimos la siguiente gracia. Pídele a San José, la gracia que has venido a aclamar en esta novena. No tengas temor en abrir tus labios, en despojarte de tus dudas, tus tristezas, tu dolor. Si alguien sabe de angustias, es San José. Si alguien sabe de dolor, es San José. Si alguien sabe de huir, de poquedad, de no tener, es nuestro Padre San José. Por eso abre tus labios. Por eso ruégale a Él, esa gracia, ese milagro, ese don. Y acéptanos, que en todo se cumpla, la voluntad de Dios. Oh Protector nuestro poderosísimo, así como un día libraste de la muerte, la vida amenazada del niño Jesús, defiéndeme también ahora, defiende también ahora a los creyentes, y especialmente a quienes somos tus devotos, de los ataques del enemigo del alma, y de toda desgracia. es su gracia. Extiende tu ayuda y protección, Sobre cada uno de nosotros, a fin de que ejemplo tuyo, y confiados en tu socorro, podamos vivir virtuosamente, en esta vida, y después de una santa muerte, obtener la felicidad eterna en el cielo. Glorioso San José, tú que mereciste ser nombrado custodio del Salvador, del mundo, de Jesucristo y que a la hora de la muerte tuviste la dicha de tener a Jesús y a María junto a tu lecho y de espirar acompañado de tan poderosa protección te rogamos que ahora y especialmente en la última hora de nuestra vida nos defiendas contra los enemigos de la salvación y que nos obtengas la gracia de morir pronunciando los santísimos nombres de Jesús, José y María y ser tus compañeros en la gloria del paraíso por los siglos de los siglos. Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén digamos esta oración con mucho amor con mucha fe Jesús José y María os doy el corazón y el alma mía Jesús José y María asistidme en mi última agonía Jesús José y María expire en vuestros brazos y en paz el alma mía que nos bendiga hoy y siempre el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén los espero mañana para que sigamos haciendo camino para que junto a San José sigamos con la lija el cincel labrando nuestro camino a la eternidad y el Espíritu Santo